Es día en este canal de Abrir Figuritas y el día de hoy tenemos una increíble de Superman de la marca de Bisque Kingdom, así que quédate porque seguramente te va a encantar. ¡Suscríbete al canal! Es día de en este canal Abrir Figuritas y hoy tenemos una increíble que por cierto es una figura pues un poco de mejor calidad que las que generalmente abrimos en este espacio que son las McFarlane por ejemplo, que son muy accesibles, algunas son bastante bonitas y otras la verdad es que no tanto, pero en este caso nos encontramos con esta figura de Bisque Kingdom, además a un excelente precio, ya les platicaré en un ratito más de qué se trata. Y bueno, trae características que la hacen un poco distinta a las figuras de McFarlane por muchas cosas, ya lo veremos, si eso hace que esta figura sea mejor que las McFarlane o incluso con todo eso, pues igual no le llega a aquellas figuras del tío Todd McFarlane. Así que vamos a abrir esta figura, acompáñenme para ver qué tal está este Superman de la marca Bisque Kingdom. Ya tenemos aquí nuestra figura de Bisque Kingdom, la caja de verdad está increíble, si se fijan tenemos el logotipo clásico de Superman, también tenemos digamos que el nombre con la tipografía clásica de Superman. Acá tenemos el nombre otra vez de Superman, DC Comics Superman, el logotipo en pequeño de DC de este lado y de este lado tenemos el logotipo de Bisque Kingdom. Eso en la parte de arriba de la caja, si se dan cuenta tenemos la tipografía de Superman, en la parte de los lados tenemos esto Superman con el logotipo clásico DC Comics, digamos que la clave me imagino que del producto, igual de este lado es exactamente lo mismo. En la parte de abajo el logotipo de la marca Bisque Kingdom, la etiqueta en español describiendo un poco lo que tiene y en la parte de atrás, si se fijan, tenemos una imagen retocada de la figura con todos y cada uno de sus accesorios y pues con un par de cabezas intercambiables, que eso es lo padre de estas figuras premium que son distintas a las del tío Todd McFarlane. Por acá también nos mencionan que es un juguete que cumple con la norma oficial mexicana porque resulta que a este Superman se le pueden poner baterías para que se le enciendan los ojos, lo cual está de verdad increíble. Bueno, aquí tenemos el precio que originalmente estaba marcado de $2,899 pesos mexicanos, pero la verdad, la verdad, yo lo encontré en la misma tienda en oferta en prácticamente $1,299 pesos, que es poco menos de la mitad. No sé por qué los estaban rematando, pero la verdad estuvo increíble. Bueno, pues vamos a abrirlo, ¿les parece? Después de revisar la caja, vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, de entrada retiramos la tapa de la caja, que es básicamente cartón. Vamos a dejarla aquí a un lado y miren, de entrada trae una especie de protector de cartón, la verdad, muy bonito, con una ilustración de Superman. Ahí pueden ver, obviamente, mucho más de cerca esta ilustración del personaje. La verdad, está increíble. Bueno, la parte de atrás solamente cartón y la dejamos aquí a un lado. Y, pues bueno, aquí tenemos ya nuestra figura. Ahora, vamos a sacarla porque parece que aquí abajo tenemos algo más, así que vamos a ponerla aquí por lo pronto de lado. Bueno, aquí lo que vemos es parte de los accesorios, que son una especie de cadenas de color verde, de plástico verde transparente, que me imagino que son cadenas que simulan ser justo eso, cadenas, pero de kriptonita. La verdad, se ven bastante, bastante bien. Estas vienen aquí en la parte de abajo. Y luego aquí tenemos lo que seguramente es la base para posar al personaje donde nosotros queramos. Si se fijan, es una ilustración del hombre de acero de Superman volando con la tipografía de Superman. Y en la parte del frente se puede ver el nombre de Superman. Está padre. Y luego aquí lo que tenemos es una especie de pequeño instructivo. Me imagino que es en chino, japonés tal vez, no lo sé. Bueno, y aquí sí en idioma inglés nos hablan de cuáles son los movimientos de la figura, las cabezas intercambiables y cómo es que podemos intercambiarlas. Que esta particularmente, que tiene los ojos encendidos, es la que nos va a dar el efecto de, digamos, de los ojos encendidos de Superman. Por acá, la instalación de las distintas manos que también trae. Y acá, si se fijan, podemos ver cómo es que se le va a insertar la batería. Bueno, ese es básicamente el instructivo que viene aquí. Vamos a regresar la figura a como originalmente estaba. Bueno, quitamos el plástico protector. Y ahora sí, vamos a sacar a nuestra figura. Bueno, de entrada, déjenme decirles que... Tanto la capa que están viendo, como el traje son de tela. Eso es, digamos, que un material mucho mejor a las capas de plástico y al cuerpo enteramente de plástico de las figuras de DC Multiverse de McFarlane Toys. De hecho, la capa es de tela con alambre para que podamos doblarla y simular algún efecto en la capa. Eso está padre, me gusta. En la parte de atrás tenemos el escudo de Superman en amarillo, como generalmente ocurre en los cómics. En las películas no siempre aparece este escudo en la parte de atrás de la capa. Parece que en la nueva versión de Superman de James Gunn lo tendremos, pero bueno. En la figura, como les platicaba yo, espero que se alcance a ver. El traje es de tela enteramente. Podemos ver, bueno, a excepción, por supuesto, de las botas. Las botas son de plástico. Que por cierto, no están continuas. Justamente para que el personaje tenga juego en el tobillo. Si se fijan, ahí se alcanza a ver el azul. Es decir, estas botas no son de plástico continuas. Para que pueda tener este juego, como les platicaba yo, en el tobillo. ¿Estamos? Esa parte no me gusta tanto porque se alcanza a ver. Pareciera que trae un zapato rojo y luego una especie de calcetín rojo. Y ahí en medio, pues, lo que se ve parte del traje azul. Eso con Toddy, que es premium, la verdad es que no me gusta tanto. Tenemos los mayones, que como les platicaba yo, son de tela. Y espero que se puedan ver. El típico calzón rojo de Superman. También el diseño del cinturón amarillo clásico. Aquí en la parte de atrás vemos también el calzón. Y luego, montado encima de la tela y como si fuera una especie de sello plastificado, tenemos el escudo de Superman, que si se dan cuenta, pues es el, digamos que el escudo clásico del personaje. Este escudo que todos conocemos y que hemos visto en stickers, en playeras, en libros, en cómics, en fin, en muchas partes. Y aquí en la parte de atrás, como nos decía el instructivo, podemos bajar este cierre. Que siento que es como que un poco complicado porque es muy pequeño. Sí, de hecho, es un poquito complicado. Pero bueno, ahí está. Ya bajamos el cierre. De hecho, se zafó como que la figura del torso. Pero bueno, ahí podemos ver el compartimento para la batería. Bueno, ahorita lo acomodamos y vamos a subir el cierre. Y bueno, está zafado de aquí. Pero bueno, ahorita lo checamos. El rostro, no sé si lo alcancen a ver. La verdad, no fui fan del rostro, ¿eh? No es una cosa que me encante. Pero bueno. Se ve como un Superman muy serio y enojado. Pero también es como raro. No se parece a ningún Superman, obviamente, de las películas o de las series. Pero creo que tampoco se parece a alguna versión de Superman en los cómics. Eso sí, trae la S en el cabello. Típica y característica de Superman. Y ya, ¿no? Vamos a dejar aquí ahorita un momento a la figura. Porque quiero que vean que trae uno, dos, tres, cuatro pares de manos. Digo, estas no tienen mucho caso mostrarlas. Voy a mostrar una, por ejemplo. Verán ustedes que están como muy bien detalladas. Se alcanzan a ver ahí hasta las uñas, por ejemplo. Y eso está, está padre, ¿no? Entonces, depende de la pose. Ustedes decidirán qué manos le quieren poner. Y aquí llegamos a la parte importante que es... Justo la cabeza. Y, uy. Se le acaba de zafar esto, que es como el efecto de los rayos. Ahorita vamos a pegárselo. Porque parece que está un poquito delicado. Pero, se supone que esta cabeza, poniéndole las pilas, pues, obviamente va a encender. No está mal. Pero sí, no pagaría los 2,899 pesos que pedían. Creo que por 1,299 que pagué la figura está bien. Pero, digo, fuera del traje de tela. Sí esperaba un mejor diseño, una mejor escultura del rostro. Y mejores acabados. Porque ahorita, al querer sacarla, miren. Se zafó esta pieza del ojo. Que tendría que ir como la otra. Con el ojo encendido. Vamos a montarla para ver cómo queda. Y ahorita les decimos. Bueno, y así es como queda nuestra figura de Superman. Sí, tengo que ser honesto. Estoy un poquito decepcionado. No es la mejor figura. No puedo conseguir la batería ahorita, inmediatamente, para que vieran prendido tus ojos. Pero bueno, prometo hacer una historia corta ahora que pase. Me gusta más, de hecho, este rostro de Superman enojado, con los ojos a punto de lanzar sus rayos de calor. Y la figura está bien. Sí, pagan, como yo, aproximadamente $1,200 pesos. Que será un estimado de $60 dólares norteamericanos. Pagar $3,000 pesos, que es mucho más que $120, casi $150 dólares. La verdad es que no creo que los valga esta figura. Pero tiene, digamos que detalles interesantes. Lo de que el rostro, este particularmente, esta cabeza se pueda encender para que se le vean los ojos rojos. Está increíble. El traje de tela me gusta. La escultura del rostro no siento que sea la mejor. Y la caja, con sus detalles y todo, también me gusta. Bueno, pues espero que les haya gustado esta figura de Superman de Best Kingdom. Y pues nada, ojalá que compartan el video, me dejen sus likes. Y también se puede, pues, dejarnos una donación para seguir abriendo figuras como esta de Best Kingdom de Superman. Espero que te haya gustado esta figura. La verdad, a nosotros nos encantó desde el empaque. Que se nota que es una figura premium. Un poco más cara, como les platicaba yo, que las habituales. Y bueno, las características que ya platicamos y detallamos de la figura están, la verdad, la verdad, bastante, bastante buenas. En fin, pues, si te gustó el unboxing, si te gustó este video, te pido que, por favor, le des like a este video. Dale like a este video. Acuérdate que es bien, bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo como este, te informe. Y te recuerdo que este canal ya tiene la opción de donaciones, así que si te gustó el contenido del video, si te gusta el contenido del canal, está neta bien, bien fácil. Aquí en la parte de abajo, busca el corazón con la palabra gracias y dale click a ese corazón. Allí ya tú decides cuánto quieres y puedes donarnos. Si no quieres o no puedes, no te preocupes, ya llegaste a esta parte del video. Ya lo único que te pido es que me dejes un like, un comment y que si te es posible, compartas este video en tus redes sociales para que más gente nos conozca. Muchísimas gracias, yo soy Frank. Nos vemos en la próxima en un video en este canal con opinión, información o con un unboxing como este. Así que nos vemos pronto aquí en el canal de Frank, que es mi nombre. Muchísimas gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.